Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos al The Division Ya estamos jugando, amigos y amigas A la beta exclusiva del E3 Ahí el tito dándolo todo ¿Queréis ver como va el arma? Voy a disparar el cristal ese ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Más? ¿Un poquito más? ¡Taca! Espera que me he quedado sin balas ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Que no! ¡Que no, amigos y amigas! ¡Os la he colado, eh! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Y bienvenidos a otro vídeo del The Division 2 Donde vamos a analizar muchas más cositas Talentos de armas, equipo Bueno, bueno, bueno Todos los secretos, la verdad Nos han sido revelados Bueno, amigos y amigas Ahora ya, en serio Estamos viendo más sobre el The Division 2 Y vamos a descubrir todos los secretos Realmente vamos a ver talentos de armas Vamos a ver qué son las marcas que tienen en cada equipo ¿Vale? Vamos a verlo todo Qué es ese icono que hay ahí Qué es aquello que hay allá Qué es aquello que hay más para allí Todo, amigos y amigas Todo Casi todo Nos ha sido revelado La verdad es que Me he tenido que tragar los directos del E3 del 2018 Menos mal Porque la verdad No nos lo han comentado en ningún sitio Que lo iban a hacer todo esto Que iban a revelarnos toda esta información Durante esos directos Yo... ¡Flimpé! Cuando empezaron a hablar de todo esto Igual que lo de los escudos Dije ¿Pero qué es esto, tío? Bueno, pues menos mal Aquí está el tito para traeros la última información Amigos y amigas Lo primero Desaparece la estadística de armas Desaparece la estadística de DPS En nuestro agente No en las armas ¿Vale? Lo quieren hacer mucho más accesible Para todos los jugadores Ya sabéis que eso pasa mucho Con los juegos últimamente ¿Vale? Lo llamaremos... Los hacen un poco más casual No tan hardcore ¿Vale? Que no se tengan que la gente Saber demasiados datos Y hacer demasiadas matemáticas Para jugar Y es lo que han pretendido ¿Vale? Ya aún están en desarrollo Queda unos 6 meses Más o menos Mejor dicho Unos 9 meses ¿Vale? Para que salga el juego Y aún están ahí Trabajando en ello Pero en principio Ha desaparecido Esa estadística de arma De DPS ¿Vale? Ya no te vas a tener que preocupar En tu DPS total ¿Vale? Te vas a tener que preocupar En tu estilo de juego ¿Qué te gusta jugar? Con snipers Y luego con su fusil Para cuando se te acerque A gente O te gusta ir con sniper Y curar a gente Desde lejos O te gusta Ir con la escopeta Y tener lanzagranadas O te gusta Ir de flanqueador ¿Vale? Hacer daño Por ahí Fum, fum, fum De cureta De tanque De DPS De mil cosas ¿Vale? Se va a basar un poco más En eso De hecho Ahora ya no van a ver Lo que digamos No van a ver sets ¿Vale? Lo que van a ver son Eh Marcas Como para explicarlo bien Cada equipo tendrá Una marca Por ejemplo Si fuera Nike Si fuera Adidas ¿Vale? Lo que pasa es que en este caso Es de China Light Industries Corporation Son los que llevan El dragón ¿Entendéis? Luego hay otra rusa Depende del fabricante Ese Esa pieza de equipo Te da unos bonus Y sí que son como los sets ¿Por qué? Porque si tienes una pieza de equipo Te da un bonus Si tienes dos piezas de equipo Tiene dos bonus Y si tienes piezas de equipo Tienes tres bonus ¿Vale? O sea que sí Es como los sets Pero ahora lo han llamado Marcas Si os fijáis Ahí a la derecha Ya estamos viendo La máscara Que es de la marca China Light Industries Corporation ¿Vale? Esa del dragoncito Y ya nos dice Que tiene uno De tres bonus El primer bonus O sea Teniendo una pieza Te da 8% de daño De escopeta Si tuvieras dos piezas Te daría Más 10 A todas las resistencias Y si tuvieras tres piezas Te daría velocidad De habilidad ¿Vale? Un 10% No quiere decir Que tengas que cumplir Los bonus Ni nada Simplemente quiere decir Que si tú por ejemplo Te gusta el daño De escopeta O te gusta La velocidad De De recuperación De las habilidades Y todo eso Cuando salga Un equipo Del China Industrias De la corporación China Tirarás un poco más A por ese equipo ¿Vale? A lo mejor que por otros Pero da igual Porque al final Acabamos teniéndolos todos ¿Vale? O sea que no os preocupéis Otra cosa muy importante Que ahora veremos ¿Vale? Son las modificaciones De equipo Que ahora se desbloquean Y las tienes para siempre Amigos y amigas Ya no tienes que llevarlas En la mochila Ni tener dos o tres Para distintas armas Una vez tú desbloqueas Una mira Y ya la tienes desbloqueada En tu lista Y la puedes usar Las veces que quieras En las armas que quieras Para siempre Sin ocuparte sitio Encima Lo han hecho Lo que os digo Un poco más casual ¿Vale? Para que a la gente Le sea mucho más fácil Jugar Y sin complicaciones ¿Vale? Lo bueno Que van a poner Rise de 8 Y todo esta mezcla ¿Vale? Ya hablaremos De los pros y los contras De todos los cambios Del nuevo Division 2 Cuando sepamos más ¿Vale? Como veis Ahora Aparte de las marcas Que son como Los sets ¿Vale? Los lotes de equipo Cada Cada arma Por supuesto Tiene Tiene un talento Y cada equipo También tiene la posibilidad De tener talentos Por ejemplo La máscara Si te fijas Tiene Steady Nerves ¿Vale? Nervios de acero ¿Vale? El destroy El destroce Una parte de armadura El destroce Rompe una parte de armadura O un punto débil Del enemigo Y te dará un 50% De estabilidad Por 4 segundos Lo que pasa es que ahora Tienen un requerimiento En vez de requerirte Electrónica O tanto de De aguante O tanto de armas Como hacían en el 1 Ahora directamente Te requieren algo En este caso Te requieren No llevar armas Full auto Equipadas Para que se te active Ese talento ¿Entiendes? Ahora te pide un requisito Pero te pide un requisito A tu agente Puede ser que te pida Que lleves Menos de 70.000 De armadura Que lleves Más del 40% De crítico Todo eso Para activar Los nuevos talentos ¿Entendéis como funcionan Los nuevos talentos? ¿No? Muy bien Perfecto Seguramente Se podrán Recalibrar Y toda la pesca También las especializaciones Recordar Que las especializaciones No son como una clase Tú te vas a poder hacer La especialización De demoledor Y luego te vas a Y subirla a tope Que te va a dar Skills especiales Y Las granadas Ahora van ligadas A tu especialización Por ejemplo Si eres demolición Tienes una granada Incendiaria ¿Vale? Si eres sniper Tienes una granada Flash Y punto ¿Sabes lo que decir? No tienes ya La rueda Que teníamos antes Para elegir Distintos tipos De granadas Ahora dependiendo La tu clase Tienes esas granadas Específicas Fijadas ¿Ok? Lo bueno Que cada clase Que ya nos lo han dicho Y no nos lo querían decir Cada clase Cada clase nos va a ir desbloqueando Dependiendo de la clase Que elijamos Que la podemos cambiar En cualquier momento Sin ningún problema Pero nos va a brindar Unas ventajas ¿Vale? Y unos talentos específicos ¿Vale? Unas habilidades específicas De cada clase Por ejemplo Imaginaros El sniper Lo que nos da Es que podamos tener La torreta Ya se ha filtrado también Que la torreta va a estar Aparte del drone Va a estar también La torreta ¿Vale? Van a haber algunas habilidades Que se repiten Pues eso Amigos y amigas Más cositas Todo Ya lo sabemos todo Cualquier cosa Preguntadme Preguntadme Cualquier cosita Preguntadme La escopeta El rifle Lo que queráis ¿Van a haber modificadores De equipo? Tito Sí Van a haber modificadores De equipo Amigos y amigas Las modificadores de arma Ya os lo he dicho Ahora los veremos Los modificadores de arma Que también Los Tenemos la lista Para que las veáis Que ahora moran mucho Las modificaciones Mira Vamos a verlo directamente Vamos a verlo Con la vector ¿Vale? Para que veáis Que guapo es ahora Lo de las modificaciones De arma Y la vista Y todo ¿Vale? Ahora lo que vemos Es que en algunas modificaciones Lo que vamos a tener Es que nos van a dar Ya no se va a buscar El best in slot Que mentira Vamos a seguir buscando El mejor de cada slot Pero según dicen ellos Esto lo que va a hacer Es que lo dedicamos Un poco más A lo mismo que os he dicho antes ¿Vale? A nuestro estilo de juego Algunas modificaciones Van a tener minus Lo que quiere decir Que te van a dar Una bonificación Pero te van a restar También algo Por ejemplo La que está ahora puesta Que es el silenciador O spray 45 suppressor Tiene un más 20% De critical hit chance Posibilidad de crítico Pero tiene un menos 10% De velocidad de disparo ¿Veis? Tiene un malus Te da un bonus Y un malus ¿Ok? Lo que os quiero decir Estos son armas moradas No nos han querido enseñar Aún las armas amarillas Ya nos han dicho Que están trabajando en ello Y seguramente Pues como en el de Division 1 Las armas amarillas Tendrán más talentos ¿Vale? Que y tal ¿Ok? Y mejores Mejores Por supuesto Estadísticas Si os fijáis También podemos ver Ya que Esta vector Tiene el talento De un releteing Que Disparando a un enemigo Incrementa el crítico La posibilidad de crítico Un 5% El bonus Se acumula hasta un 10% O sea hasta un 50% ¿Vale? Si fallas un disparo Se quitan Todos los stacks Y Lo que os he dicho antes Os requiere Os pide un requisito No os pide Ten 8000 de aguante Ten 5000 de arma No, no Ahora te pide Por ejemplo Ten por encima De 40% de crítico O sea que es un talento Para ir a críticos A saco ¿Vale? Porque el 40% Que te requiere Más el 50% Que puedes llegar Es un 90% De crítico Vale Sigamos viendo Las modificaciones Amigos y amigas Mirad que pasada ¿Vale? Chulo o no chulo Tenemos 2 3 sprays ¿Vale? 2 sprays Y un small suppressor El small nos da 20% de De puntería Y menos 5% De daño de arma ¿Veis como nos pone? Mirad que guapos Que dan Aquí encima mío Súper guapos Me mola La nueva vista ¿Vale? En principio Lo han rehecho Todo Lo han hecho Más realista Han dicho que En principio Las piezas y tal Son las más realistas Por ejemplo En los cargadores Si que van a A ver Cargadores expandidos Por supuesto Lo que pasa es que Si un cargador en la realidad Expandido Te da 20 balas Pues aquí te va a dar 20 balas ¿Vale? Lo van a intentar hacer Lo más realista posible También Para que esté lo más Igualado posible ¿Vale? Mirad que guapo Las miras Cuando pones las miras La vista Que guapa ¿Eh? Del arma y todo Que chulo ¿Eh? Ya podéis ver aquí Que algunas modificaciones Tienen 3 bonus ¿Vale? De los cuales 2 son buenos Y uno es malo ¿Vale? Por ejemplo La mira de por 15 Que te da Rango óptimo Disparo en la cabeza Y velocidad de disparo Recarga menos 5 También podéis fijaros A la derecha Que te pone Como en el 1 Que las balas Pierden daño Dependiendo de la distancia A la que están ¿Vale? Cosa que también puedes mejorar Con las modificaciones Y lo que veíamos En las armas Al ladito de las armas Que nos creíamos Que eran por los Por los Sets ¿Vale? Son los bonus Lo que vemos ahora De las armas Ahora lo veremos Cuando disparen Y todo eso Son los talentos ¿Vale? Que te lo marca ahí Para que tengas claro Cuando lo tengas activado Cuando te proquea Y todo esto ¿Vale? Cuando se ejecuta Y todo esto Muy guapas Las miras Muy guapa todo Hay que decirlo Y punto ¿Vale? Eso es así Y ya está O sea No podemos evitarlo Eh Vamos a avanzar un poco Para que veáis los cargadores Mira amigos y amigas ¿Veis? Extra rounds Te da más 20 balas Directamente Ya no te dice un 120% No Te dice más 20 balas Y punto ¿Vale? Tantas balas Te va a dar Si tiene 100 balas El arma Como podéis ver Que esta es la favorita Del tito Recordáis De la MG Corta y súper guapa La de militar MK46 Que la usa mogollón Me encanta que hayan elegido Este arma ¿Vale? Y más chingun M249 Mini Para caídas Esta es la versión para caídas La para Eh Te da 20 balas ¿No? Para que lo veáis La forma Un poco ¿Vale? Aunque ya vemos que la forma De estos Son las bolsas Y aquí son los cargadores normal Bueno Eso es un detalle Que se han pasado ¿Vale? Ahí también hemos visto El slot para la skin Que está ahí detrás Los flash Los moodless odds Y todo esto ¿Vale? Los apagallamas Y todas estas cositas De las armas De las armas Como veis Pues Todo más realista Más currado En el mismo estilo Por supuesto Porque sigue siendo un Sigue siendo el de division Hola Pero Mucho más de nivel ¿No? ¿Qué os parece? Darme la opinión A ver qué os parece Aunque yo os digo Que ya haremos un vídeo Donde veremos los pros Y los contras Lo que hemos visto bien ¿Vale? Y lo que nos escama A lo mejor un poquito Pero por ahora Súper guapo el juego Increíble Han dicho que lo han rehecho Todo Que no han aprovechado nada Aunque ya hemos visto Algunos sonidos También han hablado Con el de sonido Han grabado Todas las armas Disparándolas Hasta el calibre 50 Que dicen que lo han flipado Y ya saben que no se podría Disparar Así de pie Pero bueno Lo han hecho un poco así Para que Para que sí que se pueda Pero han grabado Todas las armas Se han ido al campo de tiro Se han ido por ahí A grabar sonidos de arma Las armas reaccionan Al entorno Depende si estás dentro De una habitación Estás en el exterior Y todo eso Reaccionan al entorno Los silenciadores Y el tipo de munición Que han dicho Que va a haber tipos De municiones seguramente Hacen también que Que cambie el sonido Por supuesto Pero dicen que se han currado mucho Que incluso algunos silenciadores Harán que como en la realidad Que se han dado cuenta De que es así ¿Vale? Que quitan tanto el sonido Que se oye el impacto De la bala Y todo O sea que Que todo eso Lo han intentado Cuidar Cuidar mucho ¿Vale? Igual que salir a la calle Y grabar Poniendo a un profesional El vídeo Como corren los agentes Como se coge la mochila Y todo eso Para que sea Todo más reactivo ¿Vale? Mirar que guapo También los Los laser pointers ¿Vale? Con más de 15 De propiedad de crítico Súper guapo Súper bien hecho Súper realista Con la nueva cámara Esta que me mola Muchísimo Con el nuevo talento Que es cerca Y personal Que kill Will close Doble ¿Vale? Que cuando matas a alguien Con la escopeta Estando súper cerca Casi a bocajarro El próximo tiro De escopeta Hace el doble de daño O sea Que parten trozos Al enemigo Y punto ¿Vale? Recordad que también Van a haber clanes ¿Vale? Crearemos un clan El clan del Tito Estáis todos y todas Súper invitados Cuando salga el juego ¿Vale? Y eso Será mucho más fácil Para jugar con Encontrar los grupos Y a vuestros amigos Y hacer nuevos amigos Y jugar En cooperativo Aunque se puede jugar En solitario Seguramente Si requerirá internet Para jugar Aunque se pueda jugar Totalmente En solitario Y ya sabéis Que ya han confirmado La zona oscura Ya os enseñé una pared Si recordáis Que se ve en el demo Efectivamente Esa es la zona oscura Y ahora Vamos a hablar de esto De los armor kits ¿Vale? Ahora lo de Ahora aparte De los botiquines Tienes una cosa Que son los armor kits Que ya os dije yo Que parecía eso Y efectivamente Es eso Que son Lo que llevan Los chalecos antibalas Dentro ¿Vale? Llevan como unas placas De cerámica O de lo que sea Que es lo que para la bala Si cuando te disparan Un par de veces Como en la realidad Eso es O una vez Directamente Esas placas Tienes que cambiarlas ¿Vale? Para que te sigan protegiendo Pues en el juego Pasa lo mismo Esas placas Se te irán rompiendo Y te las tendrás Que cambiar Será algo mucho más lento Que curarte con un botiquín Tendrás que buscar Un sitio Para esconderte Y hacer la acción De cambiarte las placas Y tirar las viejas Con lo cual Será mucho más difícil Volver a conseguir Placas Que a lo mejor Botiquines Los enemigos A lo mejor No te dan placas Te dan botiquines Las placas Tienes que ir A tu base De operaciones Para conseguirlas ¿Veis? Es un detalle Que también Hace que el juego Cambie bastante ¿Vale? Que de repente Tengas que decir Ostras mis placas Tengo que ir ahí Pum pum Cambiarme la placa Y toda la pesca ¿Qué os ha parecido? Si es que ya lo sabemos todo Ya lo sabemos todo Ya lo sabemos todo De el juego Mis amigas Igual hacemos un directo Uno de estos días Y prepararos preguntas ¿Vale? De The Division 2 Y veremos realmente Que se nos ha quedado En el tintero Que nos falta por descubrir Y que no ¿Vale? O sea que prepararos preguntas Y haremos un directo Y me preguntaréis Todo lo que queráis Y veremos a ver Intentaremos averiguarlo Juntos Y juntas ¿Vale amigos y amigas? Las habilidades Muy chulo Ya sabéis que Depende de vuestra especialización Se van a desbloquear Unas O se van a desbloquear Otras Aunque eso es súper secreto Se les ha escapado un poco Pero bueno No pasa nada Y yo creo que ya Nada más ¿No? En este capítulo Sobre todo quería hablar De las armas De las modificaciones A ver si os enseño Lo de las modificaciones Mira fijaros Esto es lo que os quería Enseñar Amigos y amigas Si os fijáis Estamos arriba Si lo veis ahí arriba A la derecha Estamos en las modificaciones Ahora como ya os dije Y ya nos han confirmado ellos Cada cosa está separada En las mochilas No te ocupas sitio Solo el equipo ¿Vale? Con lo cual parece que no Pero tendremos muchísimo más sitio Porque las modificaciones Ya no ocupan sitio Las apariencias Que ya no ocupaban sitio En el Division Siguen sin ocupar sitio Las cajas Tampoco ocupan sitio Que en el Division 1 Si que ocupaban sitio Las cajas Ahora ya no ¿Vale? Las modificaciones Fijaros Las modificaciones Ya no ocupan sitio Tienen un menú Suyo especial Donde podéis ver Las miras de largo alcance Las miras Reflex Las miras Acox Los cargadores De alta capacidad Los mudles Todo eso Lo vais a tener En una lista Súper guapa ¿Vale? Que vais a poder acceder Y una vez Recordad Desbloqueáis una Lo cogéis del suelo Ya te dice Has desbloqueado Tal modificador Se te pone en tu lista No te ocupas sitio Y puedes romper Esa que has pillado Por ejemplo Y cuando quieras Equiparla Una nueva ¿Vale? No hace falta romperla Porque directamente No la tendrás En ningún sitio Más que en tu Como en tu libreta Y tú dirás Esta modificación A este arma Esa misma modificación La vas a poder usar En todas las armas Si quieres Solamente Habiendo cogido una Y sin que te ocupe sitio Pam, pam, pam Ya podemos ver también El tipo de munición ¿Vale? La munición de submachine La munición de escopeta La munición de metralleta La munición de Metralleta tocha Y la munición de sniper Y los Y los máximos Más o menos O casi máximos Que podemos suponer Que tendrán Cada uno ¿Vale? Excepto la escopeta Y la de La de la metralleta Ligera Esta que es la Metralleta de asalto Que está claro que Que han disparado Las otras son el máximo Seguro, seguro O sea que Mucha más información Que vamos a ver ¿Qué os parece? ¿Veis los tatuajes? Fijaros Encima mío El personaje Tiene tatuajes En el brazo Como ya os confirmé yo Que iba a ser así Efectivamente Como estamos en verano Son seis meses Casi siete meses Después del Division 1 Hace muchísimo calor ¿Vale? Muchísimo calor Con lo cual Podremos poner Tatuajes en los brazos Porque con esa excusa Se nos ven Seguimos teniendo Nuestro Nuestra Carterita aquí Nuestro bolsillo En el lateral Para poner nuestros Parches Recordad que ahora Están activos Los yields Donde podéis conseguir Cosas para el Division 2 Como los nuevos Los nuevos colgantes ¿Vale? Los nuevos colgantes Que se ponen En las mochilas Como una cosa Para decorar más Tu personaje ¿Vale? Skins para las armas Del Division 2 Aparencias para el Division 2 Pinturas para la mochila Del Division 2 Y un emote Del Division 2 Y todas esas cosas ¿Vale? Si estáis en el canal Ya lo sabréis Y no os preocupéis Que os lo iré recordando Y lo haremos Iremos desbloqueando Muy bien Lo de los talentos de armas Que os quería enseñar ¿Vale? Recordad Por ejemplo Este arma que acabamos de ver ¿Vale? Tiene Matar de Headshot ¿Vale? Si os fijáis Kill de Headshot Te garantiza 10% de daño Se stackea hasta 10 veces Si no le das Si no haces Headshot Se resetean todos los bombos ¿Vale? Requiere que tengas Por encima de 140% De daño De tiro en la cabeza ¿Ok? Si nos fijamos ahora Cuando sacamos el arma Se nos ve directamente El talento Fijaros ¿Veis que pone 0 de 0? Y salen unos puntitos Para rellenar Eso es el talento del arma En cada Ahora funciona así Lo han hecho mucho más sencillo ¿Vale? Ya no hay sets Que te den mil talentos No ¿Vale? Ahora las armas te dan este talento Y de un tipo De daño Que es el que se te ve reflejado En el arma Y el equipo Que ahora se llaman Marcas ¿Vale? Ya no son sets Son marcas La marca china La marca rusa La marca americana La marca tal Cada marca es un poco Pues por ejemplo La marca china Es más para Para daño a melee Para daño a escopeta Por ejemplo Para DPS ¿Vale? La marca rusa Es más para los De electrónica Para los de support ¿Vale? La marca tal Es más americana Es más para los snipers ¿Entendéis un poco o no? Pero realmente Ya no hace falta Ir completando sets Ni nada O sea es mucho más sencillo Más intuitivo Más yo quiero ir a esto Pues voy a esto Da igual que no tenga Ningún set cubierto Ni nada No es para nada necesario Pues eso es lo que quería Enseñaros también ¿Veis? Que lo que sale ahí al lado Ahora son los talentos ¿Vale? Que es verdad Yo me creía que era Como el 1 Que sería algo por los sets Y no Es verdad que es por los Por los talentos Y eso que lo veo importante También realmente Si miráis ahora las físicas ¿Vale? Las armas cuando impactan Veis el polvillo Y todo eso Eso ya estaba en el 1 Ahora está más currado ¿Vale? Pero sí que me he fijado Que en las físicas Fijaros voy a disparar Al cartel este ¿Vale? Que no Que sí Voy a disparar al cartel este Y ahora voy a disparar A la maleta esa naranja ¿La veis ahí? Voy a dispararle A esa A la naranja Ahí 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 Que no Que os estoy trampando otra vez Bueno Pues ahora voy a disparar Al zumo Y al banco No pero fijaros en las físicas ¿Vale? Como mola cuando dispara Al zumo Y cuando dispara Fijaros ahora Cómo se rompe la madera Y eso Esos son detalles que a mí Que se agradecen Y que hacen que el entorno Se vea más vivo Recordad que van a haber Tres especializaciones Una En la que vamos a tener Un calibre Un rifle francotirador De calibre 50 Tac 50 Uno Que vamos a tener De demoliciones Que vamos a tener Un lanzagranadas Con 6 granadas M32A1 Si no me equivoco Súper guapo Que estoy viendo ahí arriba Y uno tercero En el que vamos a tener Una ballesta ¿Vale? Silenciosa Con la capacidad De poner Flechas explosivas Y si os fijáis Ahora estamos En las En las pistoleras En la parte Del equipo De las pistoleras Y nos está diciendo Que es de Petrov Defense Group El grupo ruso La marca rusa Que os he dicho Los nuevos sets Digamos ¿Vale? Que ahora son de 3 Podéis llevar 2 de 3 Por ejemplo ¿Vale? O uno de cada tipo Y todo esto ¿Vale? Que nos da Al tener las 3 piezas Nos da 8 de daño Con las Con las metralletas Ligeras ¿Vale? Un 10% De daño De poder De torreta De turret Skill power O sea De daño De torreta Suponemos O sea Que ya vemos Que habrá una habilidad Que es la de torreta Ahí el spoiler Que nos han hecho Y un 10% De skill haste Como os he dicho Antes ¿Vale? La Petrov Defense Group Es más para Electrónica Cada uno Será un poco Dependiendo De que set Será un poco Para un Tipo de 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 manera De jugar ¿Vale? También si os fijáis Los atributos Que tienen Estas pistoleras Es que nos da 2.567 De vida Al hacer una muerte ¿Vale? De vida Al matar ¿Vale? Y 400 de crítico Y bueno amigos y amigas Poco más ¿Vale? Nos despedimos Aquí viendo un poco El demo Del E3 Donde tenemos Recordad que esto ya es en game El level máximo Es el level 30 Efectivamente Ahí desbloqueamos Las especializaciones Las especializaciones Podemos Subir las 3 Sin ningún problema Y elegir la que queramos En cualquier momento No tenemos que subir Otro personaje Y bueno Y quedan muchas cosas Son por revelar Realmente Pero yo creo que más o menos Ya lo sabemos todo ¿Vale? O sea La verdad es que ha sido flipante La cobertura que le andaba El Division 2 Durante el E3 Yo he intentado traeros Toda la información Creo y espero No haberme dejado nada ¿Vale? Realmente con los 3 o 4 vídeos Que tenemos Ya está todo 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 explicado ¿Vale? Solo nos falta Esto de la ropa nueva Lo de las marcas Y lo de los talentos Un poco lo de los modificadores Y lo único que nos faltaría Saber Son las habilidades ¿Vale? Todas las habilidades Ya sabemos algunas Como la del dron Como que va a haber La de Como que vamos a tener Si o si La de La de la torreta La de la mina ¿Vale? Ya sabemos muchas Que si Que van a estar Si o si Pero aún nos faltan saber Las específicas Por cada Por cada Las específicas Por cada Clase ¿Vale? De especializaciones Y un poco Todas En general Todas las Todas las habilidades Eso es lo que nos faltaría Saber ¿Vale? Pero en principio Lo demás Ya está claro Bueno Espero que os haya servido De utilidad Esta información Volveremos Seguiremos hablando Prepararos Preguntitas ¿Vale? Si os ha quedado Alguna duda Ya sabéis No olvidéis suscribiros Compartidlo con la gente Que os agradece Dejar un buen like Si queréis Ya sabéis Seguidme en todas las redes Y nos vemos en los próximos Amigos y amigas Muchas gracias por estar ahí